¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vid y el día de hoy hablaremos un poquito del juego de Free Fire. Yo les tenía prometido un video en donde les iba a explicar un poquito más de los personajes de Free Fire. Antes de empezar con el video quiero agradecerles a aquellos que lo están viendo. Tú que estás ahí, te agradezco que tengo el tiempo para ver este video. El video es hecho por mí, realizado por mí y son solamente mis propias opiniones. Cada quien puede pensar de distinta manera y es aceptable. De todos modos, si te gusta el video, pues quédate hasta el final y ve. Y si te gusta y te encanta y te llama la atención, pues no olvides nada más suscribirte y dejar tu comentario. Igual si no te gusta el video o si te gusta también me interesaría saber qué te gustaría ver también en el canal. No se te olvide de visitar mis otros juegos que también tenemos un montón. Así que vámonos rápidamente al video para que no se nos haga tan tarde. El día de hoy les voy a explicar un poquito más sobre los personajes de Free Fire. Vamos a ir a los personajes y les voy a decir cuáles son los mejores que considero de ellos. Obviamente del primero al último y obviamente solamente mencionaré los primeros tres o los que considero que son más importantes del juego. Los demás son solamente situacionales, al menos para mí. Empecemos obviamente hablando por cada uno de ellos y luego les voy a decir cuál de ellos es el mejor. Pero antes de esto vamos a presentar la página rápidamente. Aquí está Free Fire, se puede descargar para Google Play, para la App Store, es decir para Android y para los iPhone o aquellas plataformas que trabajen con la marca de iPhone. Aquí tenemos las últimas noticias, el último personaje, los últimos que han salido, los parches, las notas de parches. Si en algún momento quieren que también se las lea en un futuro, adelante también lo puedo hacer. Vamos a cargar esto aquí. Aquí vienen más notas de parches, de los parches que han salido. Y vamos a regresar porque aquí ya me pasé. Y bueno, vale. Entonces aquí tenemos una presentación del juego rápidamente y te explica un pequeño video de cómo es el juego. Aquí nos habla un poquito más del juego, basura, etc. Aquí nos habla de los personajes de manera más corta. Y tenemos algunos videos del juego que esto ya cada quien los puede revisar. Yo voy a poner la página en español para que podamos leer un poquito más de los personajes. Y ahora sí, vámonos chicos a lo que nos interesa y vamos a empezar por el último personaje, uno de los primeros. En este caso nuestro amigo Ford. Vale, Ford tiene 31 años y su fecha de nacimiento es del 23 de enero. Ford era un hombre ordinario de la armada, bla, bla, bla. Incluso un hombre común tiene sus propios secretos. Vale, Ford. Aquí está el diseño de Ford. No le voy a hablar tanto del monito. Aquí tenemos el diseño en 3D. Vale, ahí está nuestro amigo Ford. Realmente lo que me interesa hablar de ellos son sus habilidades porque cada uno tiene, cada uno de ellos tiene habilidades especiales. Esto lo vine a aprender mucho más adelante en el juego. Actualmente ya estoy usando uno de mis personajes que considero el mejor del juego en cuanto a su habilidad. Y pues bueno, vamos a mostrar primero lo que es la habilidad de Ford y de nos vamos con los demás. La habilidad de Ford, quitamos esto de aquí. La habilidad de Ford de supervivencia especial, voluntad de hierro, disminuye el daño tomado fuera de la zona segura. Esta habilidad, les hablo un poquito de ella, más que nada considero que es una habilidad que permite, por ejemplo, si tú eres una persona que te quedas hasta lo último, lo último, lo último para sobrevivir, te da chance de que puedas quedarte un poquito fuera de la zona y en la tormenta y que te haga menos daño y así tratar de sobrevivir o cambiarte a un lugar, a una posición más adecuada. ¿Vale? Ahí tenemos la siguiente, Olivia, vean el diseño guapo de Olivia. Está sexy la Olivia, la verdad está bastante interesante. Olivia, 29 años, fecha de nacimiento, 11 de octubre. Ay, 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 mamacita, espérate, espérate, no te aloques que la gente, hay niños aquí. Vamos a volverte a la otra porque hay niños aquí y luego tú los vas a acelerar. Dice Olivia era una enfermera, enfermería y cariño para aquellos a su alrededor les trae felicidad, ¿ok? Es nuestra enfermera élite. Su habilidad de la supervivencia de Olivia, supervivencia especial, dice Toque Sanador, los jugadores revividos por Olivia se levantarán con HP extra. Esto es básicamente que cuando Olivia trabaja con un equipo, es decir, si te dedicas mucho a jugar con un squad, esta habilidad es muy buena, si tú tienes el que te queda atrás para revivir a tus compañeros o que casi no mueres porque te da miedo enfrentarte a las gentes y tratas más de apoyar a tu equipo, esta habilidad es una de las mejores para esa situación, ¿vale? Básicamente es eso lo que hace Olivia. Ok, Andrew, Andrew dice, era un oficial de policía, con su fuerte sentido de justicia pensaba que la mayor, pensaba, ay Dios, pasaba la mayoría de su tiempo persiguiendo criminales. La habilidad de supervivencia especial de Andrew es especialista en armadura, disminuye la pérdida de durabilidad del chaleco. Básicamente es que cuando tú te montas un chaleco, acuérdense que el chaleco tiene una durabilidad en cuanto a los disparos, si entran por ejemplo disparos muy fuertes, es un chaleco de nivel muy bajo, va bajando el daño un poco o disminuyendo el daño del disparo. Por ejemplo, si te hace un disparo de 30 puntos, ¿no? Entonces con el chalequito te bajaba, no sé, 2. Ahora con la habilidad de Andrew te va a bajar, por ejemplo, en vez de 2 te va a bajar 1, un ejemplo, ¿no? Y obviamente esto aumenta y se pueden evolucionar las habilidades, ¿vale? Vamos con el siguiente. Kelly, tenemos su modelo 3D de Kelly, algo así fea, algo tipo Kill Bill. Si recuerdan la película o son muy chicos o muy jóvenes todavía para recordar Kill Bill, recomiendo vean la película de Kill Bill, así se llama. Está basado en este personaje, básicamente su chalequito es el de Kill Bill. Kelly dice que él era velocista de secundaria, también se conoce como Shimada Kirika, dice. A ella le gusta mucho correr y siempre puede ser vista en la pista. Perfecto. Su habilidad de supervivencia especial, carrera, aumenta la velocidad de sprint. Esta habilidad más que nada es para posicionarse y poder correr. Entre más corra uno, más posibilidades probablemente tiene de escapar de balas siempre y cuando vaya en un una forma de cono. Es decir, por ejemplo, en la parte de aquí, suponiendo que esto es mi... Yo soy la persona que está disparando mi dedito y en la parte de cono la persona que va, por ejemplo, este dedito que tengo aquí, va corriendo así. Entonces usualmente cuando tú disparas, disparas así. Entonces al tener más velocidad tienes más probabilidad de esquivar las balas, ¿vale? Nikita dice... Ese nombre Nikita es de un personaje de la televisión, muy conocido es una película, si no mal recuerdo. Dice Nikita, 22 años, fecha de nacimiento, noviembre 11. Nikita es una guardaespalda profesional, su tarea más importante es proteger y escoltar a Caroline... Caroline? La hija del presidente de la organización de Free Farm. Interesante. Vale, entonces Nikita, su habilidad de supervivencia especial es experta en armas, carga más rápido las... carga más rápido de metralladoras. Esta chicos, si alguien me lo puede explicar en los comentarios, déjenmelo porque yo más o menos le entendí que son las ametralladoras. Solamente creo que está al revés el nombre y no especifica realmente cuáles armas. Supongo que han de ser la SS-60, la que es una armota así grandísima que dispara balas más o menos rápido, como si fuera una ametralladora. Supongo que para eso es. Pero no sé si se referirá. También puede ser la ametralladora, puede ser alguna especie de bomba o algo específica, no tengo la menor idea. Pero bueno, se supone que recarga más rápido, entonces debe ser por el diseño este de aquí. Hace referencia a un diseño de un cartucho que se le pone, por ejemplo, en las armas y pues bueno, pues la recarga más rápido. Eso habría que probarlo. Si alguien me lo puede dejar en los comentarios y me asegura eso, pues también traeré y probaré esa habilidad. Misha, el diseño de Misha, la Misha. El diseño está bastante jovial. La verdad es que la tipa está bastante bonita, interesante y vela, 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 vela. Luego, luego alocando a la gente, loco. Calmate, vamos a volver a tu forma 3D porque está más sexy y no alocas tanto a la gente. Acuérdate que hay niños chiquitos viendo luego estos videos. Misha es una, perdón, edad 19, como ya dije, es jovial, es jovencita. Fecha de nacimiento 26 de julio. Misha es una talentosa conductora. Su increíble realidad en el volante le han dado el título de reina de las carreras de la comunidad. Perfecto. La habilidad de supervivencia especial. Fugacidad, fugacidad, perdón, incrementa la velocidad al manejar. Básicamente, chicos, te subes a un auto y creo que tienes más velocidad a la hora de manejar. De hecho, sí, aquí lo dice, velocidad de manejar. Entonces, esta puede ayudarte para llegar a diferentes zonas en un vehículo. Si sabes usar mucho los vehículos o te gustan, esta te puede ayudar. Igual en el juego hay una cosa que igual a mucha gente le molesta. Igual también me empieza a molestar. Hay gente que se dedica a estar subida, este, montada en los carros y te pasan encima, o sea, y te matan de volada. Es cierto que en la vida real un carro si te pasa encima te mata, pero es un fastidio cuando te pasa eso. Y es una buena habilidad. Si te gusta hacer eso, es una buena habilidad porque llegas más rápido que un carro normal, ¿vale? Así que esta habilidad es bastante buena para esa gente. Maxime, 17 años, creo que es el más joven de todos. Aquí está su diseño todo cagado, la verdad mejor dejamos el otro, se ve más sexy. Fecha de nacimiento, 30 de noviembre, dice Maxime. Ama hacer stream de cuando comer, dice. Con un gran apetito nunca dice que no a la comida. Perfecto. Maxime, su habilidad de supervivencia especial es glotonería, reduce el tiempo de uso de medikits y hongos. Esta habilidad es básicamente cuando, por ejemplo, tienes una pelea así, te matas muy cabrón con un wey y haz de cuenta que logras a nadie y te quedas con dos de vida, te pones en un rincón, te metes la inyección que se meten para curarse y se cura un porcentaje mucho, mucho más rápido. Es una buena habilidad que yo recomiendo en su momento, ¿vale? De ahí tenemos a Klaa, de 27 años, diciembre 14, nació el 14 de diciembre, o sea, un día como ayer. Claro, si están viendo la fecha en lo que la ve, si no, es otra más adelante. Klaa es un gran artista marcial, su especialidad es Muay Thai. Hace unos años desapareció misteriosamente y nadie lo pudo encontrar. Klaa, su habilidad de supervivencia especial es Muay Thai. Incremente el daño de puños, básicamente es cuando caes y te encuentras a un tipo o te encuentras sin armas, lo agarras a putazos y le bajas un poco más. No le veo una funcionalidad completamente tan buena, pero supongo que alguien lo usará bien. Aquí tenemos el diseño, claro, se ve un poco más joven. Aquí se ve mucho, mucho más viejo. Aquí se ve más joven, ¿vale? ¡Ah, cabrón! ¡Sopa, sopa en la carota! ¡Ah, gracias! ¡Amén! ¿Vale? Vamos al siguiente. Creo que ya vamos llegando a los últimos. Paloma, Palomita, Palomita. Está sexy su diseño ahí y acá se ve un poco muy vieja. Vamos a dejar este diseño, se ve más bonito. Paloma, 28 años, cumpleaños el 4 de agosto, chicos. Paloma tiene un pasado difícil y casi nunca habla al respecto. Dice, una reina de la belleza criada en los suburbios más pobres de su país. Ella era el modelo a seguir de todas las chicas. Luego se volvió una traficante, no saben por qué, pero bueno. Habilidad de supervivencia especial. Traficante puede llevar más balas AR sin que tomen espacio de la mochila, ¿vale? Esas balas son de algunos francotiradores, creo. Por ejemplo, la... Lo diré, lo diré. El arma... Se me va el nombre. La SCAR es una de ellas. Una de las armas que usa ese tipo de bala. Entonces le permite que ella cargue más balas de... de esa arma, ¿vale? O sea, puede cargar más balas en la mochila sin que le ocupen tanto espacio. Al fin de cuentas es una habilidad, creo que situacional todavía, no es tan llamativa. Vamos con el siguiente. Miguelito, 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 Miguelito. Deja que cargue esto porque se está cargando. Miguelito el loquito, dice Miguel. Tiene edad de 26 años. Me gusta, se ve más genial esta de acá. Edad 26 años. Vamos a dejarla tantito esta. Cumpleaños el 7 de septiembre. Miguel es un soldado muy bien balanceado de las fuerzas especiales. Como líder de su escuadrón, Miguel y su equipo han puesto a muchos criminales bajo custodia. La habilidad de supervivencia especial de Miguel es el asesino loco. Loco, loco, te voy a matar, loco. Dice Miguel puede obtener EP por cada muerte. Es EP, supongo que ha de ser experiencia o EP ha de ser, creo que las cosas que toma los honguitos que se comen en el suelo y se comen, creo que ese es el EP que gana por cada muerte, supongo. Pero realmente, si déjenme en los comentarios, no sabría decirles qué específicamente es el EP, pero supongo que es para eso. Así que bueno, ahí tenemos al buen de Miguelito. Vamos con el siguiente. Ay, 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 tenemos a Caroline. Aquí su diseño de niña waifu y de niña lolita gótica. Dice, sí, es una de las más pequeñas. Tiene 17 años. Ahí nos da su vueltecita y su presentación. Caroline tiene 17 años. Creo que esta es la hija del presidente. Fecha de nacimiento 10 de octubre. Caroline es una chica que creció una familia muy adinerada. Siempre está acompañada de guardaespaldas a donde quiera que vaya. Sí, exactamente. Caroline creo que es la protegida de paloma. No sé si es paloma o es la otra, pero bueno. Habilidad de supervivencia especial. Agilidad. Incrementa velocidad de movimiento al usar una escopeta. Esta habilidad está bastante bien interesante si te gusta cargar siempre una escopeta. ¿Por qué? Porque te puedes mover más rápidamente con una escopeta y disparar. Y es menos probable que te peguen con esa escopeta. ¿Vale? Dejamos con el último que es Antonito. Antonito aquí todo gabacho. Antonito todo cagado. Es su botella y su presentación. La tira hacia atrás y le dispara. ¿Vale? Antonio creo que es el más grande de todos ellos. Tiene 30 años. Nacimiento el primero de agosto. Antonio es un reconocido mafioso. Él era un niño huérfano. Creció como un mafioso. Creó su propia banda de mafia y pasó 7 años aniquilando a las demás mafias de su lugar de origen. Ha puesto su vida en peligro varias veces para proteger a sus seres queridos. Habilidad de supervivencia especial. Espíritu mafioso. Recibe vida extra cuando empieza la partida. Esta habilidad creo que al llevarla al nivel máximo debe estar bastante interesante. Pero al fin de cuentas si logras caer en una zona bastante retirada. Donde casi no haya gente. O donde casi no caiga gente. Probablemente no necesites esta habilidad. Pero bueno es una habilidad situacional. Si te gusta mucho la acción y quieres llegar a matar gente a la de Free Fire. Pues es una habilidad probablemente necesaria. Y creo que son todos. No me falta ninguno. Si son todos. Vamos a volver a la pantalla personajes. Y vamos a hablar un poquito de los tres que a mi me interesa poner. Este vemos a Miguel Ángel. Lo voy a dejar por aquí. Tenemos donde está este de aquí. Y me falta uno donde está. Creo que es el de este de aquí. Empecemos hablando por el personaje que considero que es el mejor de todos. En este caso es Andrew. ¿Por qué considero que Andrew es el mejor personaje o con la mejor habilidad? Prácticamente no es el personaje. Es la habilidad. La habilidad de. Como ya lo mencioné antes de Andrew. Es que reduce el daño al chaleco de balas. Y normalmente el chaleco tiene cuatro fases. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Si aunado a lo que resiste cada uno de ellos. Le agregamos la habilidad. Que al desbloquearlo obviamente se necesita mucho tiempo jugando. Desbloquear el nivel 8. Es un 12% menos de daño que vas a recibir. Si. Menos de daño que vas a recibir. O básicamente te va a durar 12% más tu chalequito. Para aguantar el daño que te puedan hacer. Eso es muchísimo chicos. Un 10% extra. Imagínense que dos personas se agarran con armas a golpes. Imagínense. Este es uno y este es otro. Yo tengo mi chaleco con 12% y este tiene el mismo chaleco. Pero sin ese 12%. Y los dos nos pegamos varios disparos y nos bajamos vida. Obviamente yo en este caso el que tiene el chaleco del 12% va a aguantar más disparos. Y obviamente probablemente el de este lado se terminará muriendo más rápidamente. Para eso me sirve el chalequito. Y por eso considero que es la habilidad más importante del juego. Bien por Andrew y espero que si están viendo este video les sirva para que usted pueda escoger o comprarlo en un posible futuro. De ahí tenemos a Maxine. Maxine es otro de los personajes que considero bastante interesantes. ¿Por qué? Porque reduce el tiempo al comer y usar kids en 12%. Esto quiere decir que por ejemplo como ya lo dije en una batalla. También así como el que hace más daño. También por ejemplo usualmente la gente tiende a esconderse y obviamente curarse. Si están en una batalla muy lejos. Si probablemente ese 12% haga que si los dos se están curando al mismo tiempo. Y por ejemplo los dos se empiezan a curar. Los dos se quedaron en 2% de vida supongamos. Y se empiezan a curar. Si yo me curo más rápido. Supongamos que en este caso soy yo y este es mi enemigo que no tiene esa habilidad. Si yo me curo más rápido. Quiere decir que voy a poder llegar. Me curo 12% más rápido. Ese 12% se traduce en más o menos 1 o 2 segundos de movimiento. Eso quiere decir que en esos 1 o 2 segundos puedo acercarme tranquilamente a mi contrincante sin que él se dé cuenta. O cambiarme de zona mientras él todavía se sigue curando. Y sorprenderlo de una manera espectacular sin que él se dé cuenta. Y obviamente me da una ventaja sobre él para poder matarlo. Por eso considero que es la segunda habilidad más importante. Ahora, vayamos a la tercera que obviamente pongo a Miguel. Pero realmente no estoy seguro que carajo sea el EP hasta que usted me lo diga en los comentarios. Porque la verdad no tendré tomado el tiempo de investigar más que carajo es el EP. Pero si es experiencia, porque pues así pienso yo que es EP experiencia. O si es la de los honguitos, la barrita amarilla que te sube de los honguitos está toda madre. Porque al fin de cuentas es vida que tú recuperas por matar gente. Y eso es bastante bueno. O si es experiencia para subir de nivel, también es bueno porque llegas más rápido a oro, a silver, si funciona de esa manera. Pero repito, si es para los honguitos que te curen, después de una batalla matar a uno y luego a otro. Esto te ayuda a enfrentarte a más de dos personas rápidamente. O al menos tomarte menos tiempo en curarte y en sobrevivir. Y eso ayuda muchísimo en este juego. Por eso considero que es la tercera habilidad más importante. Ahora, si hablamos de habilidades situacionales que pueden servirles obviamente en ciertas situaciones y depende del tipo de juego de cada quien. Podemos poner por ejemplo ella, ella y me falta, ¿dónde está la de corredora? Y aquí. Ah sí, también me falta la enfermera. Vamos a hablar un poquito de ella. Ok, en este caso Caroline, si tú te enfocas a usar muchas escopetas. La velocidad de movimiento es muy importante en el juego. Porque entre más rápido te muevas, puedes tratar también de esquivar bastantes balas. Y por ejemplo, si juntas esta habilidad de Caroline y juntas la de Kelly. O sea, es 8%. Y 6%, estamos hablando de un 14% de movimiento. Es un movimiento extra con el cual te puedes acercar rápidamente a tu amigo. O puedes esquivar balas o salir brillando rápidamente de él para cambiarte de posición y tener una mejor posición con referente a tu enemigo. O sea, esas dos habilidades mezcladas pueden funcionar muy bien, ¿vale? Entonces, le dejamos aquí a Caroline. La quitamos y quitamos a Kelly, ¿vale? Ahora, en el caso de Paloma, y ya voy terminando el video, chicos, porque se va haciendo largo. En el caso de Paloma, las balas AR son muy buenas. Si vas a tomar una posición defensiva o te enfrentas a muchas personas, tener balas, balas en un squad, tener balas suficientes o demás, nunca está de más, valgas en la redundancia de la palabra, porque tendrás más balas para disparar. Y si al enemigo se le acaban las balas y tú sigues teniendo, pues es una ventaja. Pero considero que es una habilidad situacional, porque si tú controlas tu inventario, tú controlas tus cosas que recoges, pues obviamente vas a tener mucho espacio para obtener más balas de las que necesitas. Entonces, no es necesaria esta habilidad. Por eso considero que es una habilidad situacional, pero también merece un punto de vista dentro del juego. Ahora, la habilidad que me gusta y se las voy a poner para que se queden con la sexy Olivia. Ahí les va a velar un poquito mi amigo Olivia. Sáquese, papá, para que se emocionen. Es la habilidad de Olivia. Yo considero que la habilidad de Olivia es muy buena si van a jugar en squad. ¿Por qué? Si todos tienen la misma habilidad y, por ejemplo, cae uno de sus amigos. Olivia, cálmate, por favor. Entonces, este... Me distrae la tipa, la verdad. Entonces, si todos llevan esa habilidad y trabajan junto con habilidades que puedan ayudar al equipo, por ejemplo, como mayor movilidad, el toque sanador de Olivia, etc. Por ejemplo, aquí tiene Olivia... Ya se me fue, aquí está. Por ejemplo, aquí Olivia tiene que el 40% de HP. O sea, recupera vida cuando lo levanta y encima, si todos se ayudan, pues obviamente recuperan más vida. Y se pueden disponer en ese momento a atacar. 40 de vida no es mucho, pero en una pelea entre equipos, revivir a tu compañero con 40 de vida quiere decir que por lo menos va a aguantar uno o dos balazos más y va a poder pegar unos cuantos más a los enemigos, o al menos en vida de distracción, que es también algo importante que se puede usar. Por eso considero que la vida de Olivia no está fuera de lugar, pero está más basada a trabajar en equipo. Y bueno, chicos, espero les haya gustado el video. La verdad, lo hago con mucho cariño. Me ha gustado la intención del video. Y espero que nos veamos próximamente en otro video donde hablemos de las armas. Yo soy Vir me despido y espero que les haya gustado mi pensamiento sobre los personajes de Garena. Si no les ha gustado, igual déjenme su comentario o déjenme cuáles tres usarían ustedes. Y por qué allá abajo en los comentarios. No se les olvide de darle un like, activar la campanita y suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos la próxima en otro video con las armas de Free Fire. Adiós. No se les olvide de salvar a su princesa, hijo de putas. Adiós. Adiós.